El recinto está bien fría, allá con los jugueteros de lujo que tenemos en esta tarde, por allá con paparrita, allá para el diablo, para el apollos, para todos los guaches que los atenderán con ustedes, Céveres. Mi compa Casimiro, que para acá se reportó por este lado, le mandamos saludos a todos ellos, muchachos, hay que pasarla bien bonito a la gente que viene de Sirixícuaro, a toda la raza de aquí de Sirixícuaro, a la guapa quinceañera, a toda su familia, la familia Campos, gracias por la invitación. Estamos con esa intención de alegrarnos a todos y a cada uno de ustedes. Esto precisamente lo grabamos en el disco número dos de la inspiración de Arrete Miego Arcezo. Suena, se llama En tu Camino, que suene, pero que suene bien. Suena, se llama En tu Camino, que suene bien. 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 Con eso, cuando estén bien, tu Camino, que suene bien. Entonces, el guay que suene bien es un amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!